Desde una mesa hasta que se me pone tiesa, bienvenido a docto Oye negro, ¿sabes qué anda diciendo el rusio? ¿Qué anda diciendo? Dijo que vos dais mala suerte, guan ¿Qué? Pégale, guan ¡Ya calmó! Asustaste, guan ¡Pero pégale, pues te da miedo! ¡Uy, le tiene miedo al rusio! ¡Córtale, mejor! ¡Ah, parece que el rusio tiene razón! ¡Dais mala suerte, guan! ¡Mentira! ¡Ah, shushy! ¡Estoy en chante de pegarle! ¡Oye, ¿qué andáis hablando, rusio? ¡Ya pierdo, te voy a cagar! ¡Pégale, rusio! ¡Vete de tiña, bro! ¡Pégale a la chucha, este negro feo! ¡Oh! ¡Ay, guan, guan! ¡Oh, ha, ha! ¡China! ¡Entonces es chinita! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, 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 oh! ¿Ya está? ¿Qué son? ¡Micky Mouse! ¡Pagamos el botón! ¡Bueno! Top 5 de ratas mas con Xezumadre del mundo! Número 5 Este ratoncito está aplicando la delmoertito todo um maestro en el engano. Mientras el gato disse si a esta frio no me sirvi y si vá. Pero el ratón tiene sus dudas sobre si si o que dar si que dilema a la verdad. Número 4 Una pobre victima de un abuso. El michili disse a ver una olfateada nomes pero el ratón disse nel sacate. Yate dije que no caramba toma um xingadaso por terco. Número 3 Este pilonçuelo valiente le quiere dar en su madre al gato y si le sube a la pata. Y el ratón le da mordiscos al gato y el gato como de jame a a a. Número 2 El ratón se tu bien chiquito vi comida la vista. Y de sumatanga de silaxanga. Y el desgraciado empieza a comer mientras el gato lo mira de acaray. El ratón me piro vampiro. Número 1 Peléa épica de dos ratones captada en el mercado de la esquina. Estas dos conches o madre se están agarrando a madrazo limpio la peléa esta bien potente carajo parecen canguros puro salto. Están que se sacan la xucha y de 100 vamonos que a que espantan. No te pierde como un soldado. No te pierdas como un sol silently para mi. Porque siempre quiero más de ti. ¡Suscríbete! ¡Oh, oh, 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 el chibuelo de mierda! ¿A dónde chucha cree que llevas ese barril? ¡Taca, mamá! Es que yo le iba a poner en su sitio, estoy en Rernón, donde siempre está. ¡Y a dónde chucha me subió de boca a poner el foco, huevón! ¡Ay, ya, pues yo no sé! ¡Quítate, mierda! ¡Chesumare! ¡Tá huevón como joven ese huevón, huevón! ¡Puta madre! ¡Tico mierda, huevón, loco! ¡Quítate, huevón! ¡Agarra esta huevón, quítate, mierda! ¡Oh, oh, oh, qué chévere esa cosa! ¡Te vas a enseñar a ver más gozoso, mierda! ¡Qué, la concha de su madre, con lo que me importa! ¡Agarra, huevón, yo tengo una pelota más chévere! ¡No, andate, Kiko, concha de tu madre, no jodas, oye! ¡Chavo, dame poco! ¡Puque ya mi pelota es mejor y está nueva, huevón, eso! ¡Madre! ¡Mira, mira, la pelota que es tu pelota de mierda, huevón! ¡Chavo, mírame la pelota! ¡Oye! ¡Si no me das ese maldito foco, me bajo y te saco la concha de tu madre! ¡No, no, 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 no! ¡Toma, toma! ¡Vale para cambiar mi arraba! ¡Ya, ya, 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 tranquilo, tranquilo! ¡Este conche es...! ¡Para ver si está mi pelota de la pelota mejor que la tuya! ¡Nomás no vayas a matar el... ¡Mira, mira, mira! ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta la caeo! Yo creo que el sentido de la vida es algo que hemos inventado nosotros porque como humanos con razonamiento abstracto necesitamos entender, asimilar, encontrarle un sentido o finalidad para justificar nuestra existencia Yo lo llamo así Tú llámalo como quieras Pero lo que no va a cambiar Es que lo que de verdad importa es el camino No donde vayamos Sea cual sea la finalidad El objetivo de nuestras vidas Los que fueron captados precisamente por los vecinos de distintas comunas de la capital y también de todo Chile eran lanzados de manera ilegal Que siempre estaríamos juntos Pero, pero todo fue mentira Solo falsas palabras que me hiciste Me dejaste solo con el corazón roto Como un vaso hecho de pedazos Eres un amor falso Me hiciste falsas promesas Que Dios te perdone Pero si esto es nuestra despedida Me despido de ti con esta última canción Y como dice Estoy solo con tu recuerdo y nada más ¿Dónde estás? ¿Por qué te fuiste, mi amor? Estoy bien, ¿sabes? Aunque podría estar un poquito mejor Yo ya estoy mejor I can't do without pushing my arm Oh my God I just broke my arm Oh my God Oh my God ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!